Sí. Por esa razón, en la psicología realista, no en toda psicología. Para que tengas una idea de lo dramático que es esto, te puedo decir que el único grupo de psicólogos realistas que conozco en México es el mío. Papá y dos de mis polluelos. Mi hijo Juan y mi hija Ale son parte de mi equipo, bueno, también mi esposa, por supuesto. Pero fuera de nosotros cuatro, en todo México, no hay otro psicólogo realista que te vaya a decir que eso que tú estás preguntando se llama disforia de género y es una especie de psicosis, es una ruptura con la realidad. La persona que tiene en cada una de sus células el sexo femenino o en cada una de sus células el sexo masculino y se siente que nació en el cuerpo equivocado, sufre una psicosis, una forma de locura que se llama disforia de género. Así que lo que hoy la ONU pretende imponer en todo el mundo, aunque con Rusia ni China pueda, con México ya pudo, ya es noticia oficial que el día 20 de agosto, en un ratito más, empieza la imposición de la ideología de género en todo el país para que los niños que se sienten niñas sean tratados como tales. Y al revés. Y entonces lo que se está gestando es que millones de personas desarrollen una locura que se llama disforia de género. Y la respuesta es, en el fondo, ¿por qué sucede eso? Bueno, siempre todo fenómeno humano siempre es multicausal. Toda enfermedad humana es debida a miles o docenas de causas diferentes. Pero este terrible fenómeno que llamamos la disforia de género, que hoy está de moda, se debe fundamentalmente al abandono por parte de los padres de su papel nutriente, de su papel de fijar límites. Fijar límites. Es algo que muchas mamás actuales no se atreven a hacer. Fijar límites. Aunque el niño se enoje, ya se desenojará. Cuando a mí me decían, es que estoy muy enojado contigo. Ay, mi hijito, yo no. Tendrás otro trabajo. Desenojarte y venirme a pedir perdón. Y pasaban dos minutos o dos días y así sucedía. Entonces, como los papás de ahora, en su gran mayoría, no se atreven a fijar límites, pues nuestros hijos ruedan las escaleras rumbo al abismo. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, como está hoy constituida desde Adán y Eva, desde la caída en pecado por ellos, es una naturaleza concupiscente. Y concupiscente quiere decir con inclinación al mal. Con inclinación a la maldad. Con inclinación a la pereza. Con inclinación a la soberbia, a la ira, a la lujuria, a todos los pecados capitales. Y lo exclama San Pablo de una manera contundente, cuando en su epístola a los romanos, dice, ¿por qué no me explico por qué dejo de hacer el bien que tanto quiero y hago el mal que tanto detesto? ¿Quién me librará de esta esclavitud? Y como eso no sucede a todos los hijos de Eva, todos somos concupiscentes, entonces el mal que está de moda está arrastrando a millones y millones de seres humanos al abismo, que además ese es el papel de nuestro adversario espiritual. Bien, sobre este punto alguna, espero que haya contestado ampliamente tu pregunta, querido amigo. Bien, y entonces comenzamos formalmente nuestra sesión de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy?